El alza en los productos de la canasta básica puede afectar la calidad de la alimentación en los nicaragüenses, dijo Enrique Picado del Movimiento Comunal. Bueno, la alimentación segura y no digamos saludable es una determinante fundamental para la salud. En ese sentido, la preocupación seria que tenemos actualmente como pobladores, como ciudadanía, es el incremento galopante de los costos de la canasta básica. Vos vas al mercado y te encontrás que todo está para arriba en términos de precios. Estamos hablando de los productos del hogar, productos alimenticios, todo tipo de productos. Vos preguntas por algo y tenemos un incremento de un 15% y hasta 20% que ha subido. De tal manera que es una preocupación seria por parte de la población en general. Ya no ajusta, digamos, lo que es el salario o lo que es la entrada diaria en cuanto a economía, porque vos sabes que una buena cantidad de la población nicaragüense no tiene un puesto fijo o un salario fijo. En ese orden, desde el movimiento comunal, tenemos esa preocupación y por lo tanto, igual que las autoridades gubernamentales como el Ministerio de Economía, como el sector privado, tienen que ponerse la mano en la conciencia y fundamentalmente en este caso, el sector privado comercial desde el punto de vista de productos básicos, como lo que te he mencionado. Y en este sentido, el Ministerio de Economía tendría que regular de manera estricta y aplicar la Ley de Defensa del Consumidor en cuanto a que la gente, y en este caso el empresariado, no esté fundamentalmente en lo que llamamos el mercado libre. Es cierto que estamos en un mercado libre desde el punto de vista de economía y de empresa. La canasta básica actualmente en Nicaragua supera los 14.000 córdobas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.